Luego de 16 días, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, inician el retiro del campamento que tenían instalado en Bucareli a partir de artículo 123, en la Ciudad de México. Desde el 4 de junio, manifestantes de diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, de Tiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán arribaron a la Ciudad de México para manifestarse e instalar un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, SEGOV. Se tiene previsto que, durante la tarde de este miércoles y después del mitin, lleguen los autobuses para trasladarlos a su lugar de origen. Integrantes de la CNT retiran campamento en Bucareli, CDMX, S, Servín, S. Integrantes de la CNT retiran campamento en Bucareli, CDMX, S, Servín, S. El pasado lunes 4 de junio, los manifestantes colapsaron el tránsito vehicular al ingresar a la Ciudad de México por diferentes puntos de acceso. A la altura del kilómetro 22 de la México-Cuernavaca, hubo un enfrentamiento de maestros contra granaderos, dos policías resultaron lesionados. Posteriormente, los manifestantes en varios camiones ingresaron por calzada de Tlalpán. Al llegar a la estación del metro chabacano se reunieron con otro grupo que ya los esperaba y desde este lugar iniciaron su marcha a la Secretaría de Gobernación. Caminaron sobre la avenida San Antonio Abad, después marcharon por la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier, eje central Lázaro Cárdenas en la autopista México-Pachuca. Camiones procedentes de Michoacán, ingresaron por la zona de Indios Verdes. Integrantes de la CNT retiran campamento en Bucareli, CDMX, S, Servín, S, por la autopista México-Toluca ingresaron varios camiones, hubo un bloqueo. Después se dirigieron a la zona del Auditorio Nacional en donde ya los esperaba otro grupo de maestros. Marcharon sobre la avenida Paseo de la Reforma y después por la calle de Bucareli, hasta llegar a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Sobre la calzada Ignacio Zaragoza arribaron los manifestantes de Oaxaca y Tiapas. Desde esta zona marcharon sobre la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier. En las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal colocó vallas metálicas e iniciaron un plantón que permanecería por tiempo indefinido. Con información de Foro TV, Noticieros Televisa K.